Buenos días, es viernes Estoy preparando un vlog larguito de octubre para el domingo que viene Pero no quería dejarlo sin vídeo este domingo Así que he decidido grabar un par de días conmigo Porque va a pasar algo que me da mucha ilusión Me apetece dejar este par de días de recuerdo Y me apetece dejarlo documentado para mí del futuro Nada, muy, que ya llegó tarde, voy en bus Outfit of the day Soy de las personas que viven pegadas a un libro Y siempre que sé que voy a tener un rato para disfrutar de él, lo llevo conmigo Supongo que simplemente me gusta romantizar un poco los viajes en transporte público Un reto genial Estas últimas mañanas parecen el día de la marmota Madrugo, voy a clase de 8 a 10, estudio de 10 y media a 1 Voy a clase de 1 a 2 Y alguna que otra vez me quedo también a la de las 2 Pero la mayoría de veces estoy tan cansada que me acabo yendo a casa El clip que estáis viendo ahora mismo soy yo en las 2 horas y media que estamos en la biblioteca por las mañanas cuando no tenemos prácticas Antes de empezar a estudiar me gusta coger mi agenda y ponerla al día Anotar las tareas que hice o no hice el día anterior y ver lo que me toca hacer en ese momento Os prometo que más adelante grabaré un vídeo contándoos cómo me organizo Pero mi método a día de hoy es un poco abstracto y prefiero esperar a que coja un poco más de forma antes de enseñároslo Me soléis preguntar cómo me organizo y cómo hago para no agobiarme y llegar a todo Os lo cuento Me agobio, no llego a todo y nunca siento que mi método de organización sea el mejor Pero es que nunca voy a estar satisfecha al 100% con él Ni con lo que me da tiempo hacer en un día Siempre tengo la sensación de que me faltan horas Pero es que es una sensación que se ha convertido en rutina y simplemente intento cambiarla por el pensamiento de Mira, pasa o paso, no te agobies si no haces todo lo que quieres Tienes que disfrutar también del resto Y esto es lo que me empuja a levantarme de la silla aunque no haya terminado lo que tenía planeado Y a desconectar, a hacer deporte, a quedar con mis amigos, a leer, a escribir Y a hacer el resto de cosas que me cargan las pilas para descargar la batería en la próxima tanda de estudio No somos robots y es imposible que hagamos todo perfecto De hecho, lo bonito del ser humano precisamente es su imperfección Cuando paso por mi cole de antes siento una gran nostalgia y felicidad Fue mi segunda casa hasta los 16 y me costó un montón decirle adiós Pero hoy en día me siento muy afortunada de haber pasado esos años tan bonitos ahí Y no sé, siempre que paso cerca me quedo un rato como mirando a los niños que están ahí jugando en el patio Y no sé, es algo que me evoca muchos acuerdos y que me saca una sonrisa siempre Los viernes y sábados por las tardes siempre quedo con mis amigas y con Aizol Tomamos algo, cenamos fuera, nos echamos unas risas ¡Aizol! Dime ¿Me puedes hacer un favor? No Permiso para... Permiso para... No hagas zoom ¡Aizol! Ellos son la fuente de mi motivación para la siguiente semana Es bonito estar solos, dedicarnos tiempo a nosotros mismos y hacer todo lo que nos gusta Pero también es increíblemente bonito compartir nuestra vida con las personas que más queremos Desayunar sin sacar fotos Y le llevas al mejor sitio de todos A sufrir más que... ¡Qué malo soy! Lo entrego Para mí, a nivel personal estos últimos meses Ya os lo he comentado, han estado llenos de cambios en mi día a día En mi forma de pensar, de actuar, en los planes que hago y que me apetece de llevar a cabo Quería que este cambio también se viera reflejado en mi aspecto Así que por fin me he atrevido a dar el paso que llevo queriendo dar muchos años ¡Gracias! 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 Perdón, es que voy a ser increíblemente pesada con el pelo Me gusta, me gusta mucho Y ahora os traigo con mi abogado durante esta mañana Es que diréis, ¿por qué no edito si lees y tal? Y te tomas un rato para ti por la tarde y medio por la mañana Pues bien, es que soy una persona que cuando se corta el pelo no puede dejar de pensar en que se ha cortado el pelo Entonces como ya me conozco y sé que no me voy a concentrar Pues digo, bueno, pues a la mañana, mientras lo asumo Voy a ir dando y tal, que puedo distraerme Y por la tarde, pues ya me centro Hoy me quiero tomar el día un poco de relax, de descanso Dedicármelo a mí básicamente, al contenido que quiero crear A mis amigas, a mis hábitos Para mí este tipo de días es un prototipo de día Que hace que nos sintamos bien con todo lo que nos rodea Y me parecen muy necesarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!